Gracias, mi sangre. Ve nada más esta hermosura que ahorita nos va a decir la chef Ingrid qué es esto que estamos viendo porque de verdad ya se nos está cayendo la baba, Ingrid. Buenos días. Lunes saludable. Ojo, no porque sea lunes saludable tenemos que comer pechuga, lechuga y ser aburrido. Este alimento, o sea, este pastel de carne lo puedes consumir, fíjate, después de las 12, de comida y de cena. Es un complemento. Entonces vamos a armar este pastel de carne que sí va al horno y ahora lo vamos a ocupar. Pero ojo a todos los que el viernes vieron el trompito al pastor. Oye, un éxito, un éxito. Pero qué crees, se me barrió, soy ser humano, ¿no? ¿A poco sí? Y no les dije cuánto hay que ponerlo en el horno, ahí les va. 30 minutos, precalienten el horno a 180 grados, el trompito está, lo ingresan 30 minutos, pero cada 10 minutos le dan vuelta al trompo. Hay que girarlo. Hay que girarlo y ya está listo y después lo rebanamos y hacemos los tacos. Como cuando tomas sol, cada 10 minutos te vas girando, 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 para estar toda parejita. Qué rico. Oye, yo ya me atreví, perdón, Ingrid, que te estaba girando aquí. Ya probé tantito. Vamos a darle. No, 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 esto es una delicia. Me gustaría que vieran lo que Carlos está probando. Charly, ahora sí te dije Carlos muy fuerte, ¿no? Pero así soy. Así como de madre, Carlos. ¿Qué creen que sea esto? A ver, dale. ¿Puré? 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 ¿De qué? De papa. Nombre. ¿De qué? De coliflor. Ay, ¿cómo saben por allá atrás? Ahora resulta que tienen ojos por allá. Miren, Bárbara me va a ayudar y Charly me va a ayudar. Estamos hoy a tres manos. Puré de coliflor es un antioxidante maravilloso. ¿Quieres alimentarte y estar saludable en esta temporada de cuarentena y de aislamiento? ¿Qué crees? Es un antioxidante ideal, lo vuelvo a repetir, pero sobre todo tiene mucha agua. Entonces, peca lo que quieras pecar. Pero pregunto, ¿qué pasa con las ebulliciones? Bueno, o sea, tú solo iba a ser más... No tan específicas. Yo iba a decir con los problemas. Eso ya ha sido tan muy personal. No, no, no. Porque sí pasa eso. Si no, le voy a ir a tomar la pastillita para no andar... Le voy a preguntar a mi nutrióloga, pero yo te puedo asegurar, yo la desayuno y la como y la seno y a lo mejor no me he dado cuenta en qué momento se escapa. Pero sí sabemos cuando ya llegaste. Sí, sí. Ya llegó la coliflor. Y va por el estacionamiento. Bueno, esta ya está cocinada en agua con sal. Bárbara, ¿me vas a ayudar a licuarla, a molerla? Te juro que está más rico que el de papa. Y eso que la papa ayuda a que te sientas bien, no te da lo que tú dices, te lo juro que está más rico. Se están riendo a tus compañeros de tu comentario, Carlitos. La papa es ideal, pero la coliflor no te la sábanas. No me la sábanas. De verdad, me atrevo a decir que está más rico que el de papa. Qué rico, qué rico. Bueno, vamos a empezar. ¿La coliflor o el coliflor? La coliflor, porque es una hortaliza. ¿Cómo sale, Ingrid? La hortaliza. Vamos a darle, muchachos. Vamos a darle, ahí está. Recalentamos nuestro horno a 180 grados y ahí les va. Vamos a ir agregando cebolla. Bien picadita. Bien picadita. Después le vamos a poner ajo. Traigo guantes porque voy a meter la mano. Ay, no se me pica. No, dale, dale, dale. Sin miedo, sin miedo. Ahora, álzalo, álzalo y vuélvele a batir así para que se muevan todos los rosetes de la coliflor. Ándale, ven, para que les haga mucho efecto adentro. Exacto. Oye, pusiste entonces... Vamos a... Ahí estamos. Muy bien. ¿Ya? Ya, ahora. Listo. Mientras Charly me va a ayudar y le vamos a poner a nuestro sartén mantequilla. Vamos, vamos, vamos. Lo vamos a ir haciendo a dos manos y un poquito de leche para que no se nos queme. ¿Cuánto le pongo de mantequilla y cuánto vamos a poner? La coliflor, con eso está bien. Y la coliflor que Bárbara ya batió, ¿ok? Siento que queda un poquito entero. Ahora, vamos a hacer el pastel de carne. No, le puedes volver a dar. ¿Sale? No importa que te haga ruido. Tenía ese ruido. No, está súper. Bárbara, esto hace falta barrio, ¿eh? En serio. A ver, permítame tantito. Shakeale con una mano. O sea, le puedes batir así. Mírala, mírala. Ándale. Eso. Eso. Actitud, actitud de lunes. Eso. Vámonos con el pastel de carne. Venga. Carne molida. Ok. En la receta dice tocino. No lo vi. ¿Qué crees? Dile al de la carnicería que te muela ahí mismo el tocino. Ok. Cebolla. Ay, sonó rarísimo, Ingrid. Un huevo. Yo no quiero ser grosera. Decirle al de la carnicería que me muela el tocino. Bueno. Sí. Aquí yo ya lo tengo, miren. Debes de tener a alguien de confianza. Sí, de alguien de confianza. Por ejemplo, mi carnicero que es de confianza, Gaudencio. Saludos. Ahora, ¿qué creen que tengo aquí? ¿Qué es eso? Para que amarre. El bolillo de ayer que lo dejé orear un poquito. Remojado en leche. ¿Y eso tú? El bolillo, la avena, el arroz hacen que apriete o que amalgame nuestro pastel. O sea, que sí se... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que lo hemos ocupado ya en las albóndigas? Para que como que se comprima, ¿no? Que se comprima, exactamente. Oye, pero ahí le estás quitando el exceso de leche. De leche. Nada más le estoy quitando el exceso de leche, ¿ok? Normalmente cuando hacemos este albóndigón en casa queda seco, que no. Tú que me estás viendo allá. No, y seco la neta es que no sabe chido, ¿eh? No, no, no. Tiene que quedar como humedito. Exacto. Ahí les va el tip. El bolillo remojado, lo escurren, ¿ok? Y le vamos a agregar... Ahí les va el tip, ¿eh? No crean que el tip fue el bolillo. Ahí viene otra cosa. De estas salsas oscuras que quedan... Que son sazonadoras bien ricas. Ah, las que usa tu tía Maggie. Las que usa mi tía. Mi tía María. María. Bueno. ¿La que es gringa o de dónde es? Ah, no, es inglesa, ¿no? Mi tía es inglesa. Sí, es inglesa, sí. Ah, internacional. Ingrid, una pregunta. El bolillo puede ser... ¿Viste que a veces luego nos quedan bolillos duros? Ese bolillo duro. Ándale, pues. Mientras más duro, más rico. Ah, dale, dale. Por lo general. No, y luego remojado. Mejor no pienso nada. Ok. Vamos a seguir con la receta. Exacto. Y un poquito de sal, te agradezco mucho. Ahora sí, anoten el tip para que no te quede este pastel de carne, porque la carne molida, hace ratito le estaba diciendo a mi amigo Héctor, oye, normalmente, si no quiero tocino, no le pongas tocino, pero para que no te quede tu pastel de carne seco, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Muelele un jitomate que tiene suficiente agua. ¿Ok? Oye, Ingrid, perdón, ya pongo mi... Ya, ya se lo podemos poner. Directamente a la... Miren cómo se está haciendo el puré. Miren qué bien picada, qué bien picada la coliflor, fíjense. A la mantequilla. O sea, qué mano la persona que picó la coliflor. Oye, así de sencillo. Así de sencillo. Está delicioso. Delicioso. Te lo juro que está delicioso. Ahora, ¿están los niños en casa, Bárbara? Sí, claro. ¿Qué verduras le ponemos a este pastel? Ráyalo con el rallador de queso y después pícalo. Le puedes poner zanahoria, le puedes poner calabaza. La verdad, les voy a decir una cosa. Yo sí les escondo a mis hijos la verdura porque me cuesta trabajo. Pues sí, pero bueno, los estás alimentando súper bien. Y sobre todo, no se dan cuenta y les gusta, ¿no? Exacto, no se dan cuenta y ya los estás alimentando. ¿Todo? Muchas gracias, espérame tantito. ¿Se le puede poner un poquito de ajo también? Ya le puse ajo. Estoy distraída, perdón. Ajito y cebolla. Ajito y cebolla. Ok, ahora, no debemos de tener el refractario tan sofisticado para llevarlo al horno. Un albondigón que se le conoce mucho aquí en el centro del DF o este pastel de carne, lo pueden hacer en uno desechable de panqué, en uno de pie, como ustedes gusten. Ok, yo ya tengo uno. Charly, ¿me ayudas a traerlo? Cuidado porque está caliente. Y como decimos en la cocina, chicos, ya les enseñé el calor para saber que nuestro compañero de cocina. Y saludos a todos los cocineros que hacen maravillas en los restaurantes. Ahí les va, ahí les va. Voy caliente, voy caliente. Cuidado, cuidado. Voy caliente. Cuidado que llegó. Así gritan, ¿no? Sí, voy atrás caliente. Voy atrás caliente. Yo voy adelante caliente porque me traigo aquí. Ok. Como diga. Mira, lo voy a hacer. Uy, qué rico. Bárbara, ¿me pasas este refractario? Es el de la coliflor. Este, qué delicia. Yo lo hice en uno de panqué, pero si tenemos, Charly, el circular, el cuadrado, que siempre y cuando vaya al horno, que aguante. Ahora, yo te voy a mostrar aquí que lo puedes hacer en cualquier molde. Tenemos 30 segundos. Ya estamos listos. ¿En qué momento me doy cuenta? 30 minutos al horno. Lo podemos tapar con un poquito de papel aluminio. Desmoldamos. Y cuando las orillas se separan, es que ya está. Oye, nada más dime una cosa. ¿Aquí a mi puré lleva tantita leche o algo o no? Le vamos a poner tantita crema y le vamos a poner sal y pimienta. Y vamos a desmoldar. ¿Así lo meto al horno? Así al horno. Al horno. Ahí está, chicos. Lo desmoldamos y comemos. ¿Cómo ves, Charly? No, pues delicioso. ¿Ya quieres probar? Oye, yo fan de este puré, de verdad. Es una delicia. Miren, chicos, ahí está. Se los enseño. A ver, yo. Ahí está. Bárbara, me están diciendo a la producción que tú te acabas de lavar los dientes, entonces voy a tener que probar por ti. No, 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 no. ¿Ya tienes puré? Soy un camarero. Listo. Come rico, Charly. Coman rico ahí en casa. Gracias por acompañarnos. ¡Préjale, andale, andale! ¡Préjale!